Curiosidades inquilombadamente al pedo de videojuegos parte 97 La jugabilidad de la saga de Mega Man está fuertemente basada en el conocido juego de piedra, papel o tijera Ya que cierta arma de un jefe en particular es fuerte contra un enemigo pero débil contra otro Entonces vos, quizá tenés el arma de este que es fuerte contra este chabón Y el arma de este es fuerte contra este otro pero este es fuerte contra el primero, ¿entendés? Ni idea, vos por la duda anda con la piedra, la vieja confiable